En zona sin carácter, sin presencia. Pues algo extraño para nosotros los mexicanos que somos tan machistas. La raza de México está de pachanga estos días, pues se ha revelado por fin quién ocupará la presidencia de México. Y escucha, por primera vez una mujer sube a la presidencia en la historia de nuestro país. Claro, hay opiniones divididas por los partidos políticos, pero eso no quita que ha marcado un hito la señora Claudia Sheinbaum. Con eso, los famosos fueron a ejercer su derecho al voto en las tantas casillas que abrieron el pasado 2 de junio. Y los medios estaban ahí para capturar esos momentos y de paso sacarles un poco la sopa para ver qué opinan. Y lo que nos cuentan, uy, tal parece que no les agrada la idea de que una mujer ocupe el lugar donde debe haber un hombre. ¿O sí? Quédate para escuchar lo que opinan. Y es que Laura Zapata no pasa a Claudia. Una persona sin carácter, sin presencia, sin nada, es una rijosa. ¡Auch! Tunde demasiado que la señorita Claudia no sea mexicana ni ella ni sus padres, pues resulta que sus padres son judíos. Los mexicanos apoyamos a los mexicanos. Tal parece que a nuestra Laurita le cayó como un balde de agua al enterarse que Sheinbaum será su nueva presidenta. Pero, mi querida Laura, no eres la única. Hay otro famoso que te sigue. Y es que los viejitos tienen otra visión ya. Pues a Eric le parece muy extraño que los mexicanos estén apoyando a una mujer. Pues algo extraño para nosotros los mexicanos que somos tan machistas. ¿Acaso está hablando por él? Pero parece que está haciendo su mejor intento por darle una oportunidad a Sheinbaum. Pero ya era tiempo de darle su lugar a las mujeres. La postura de Dulce, la cantante de Déjame volver contigo, es neutral. Pues creo que cuando la mayoría elige a alguien, pues tenemos que ir respetuosos. La opinión de ella es como un ya la regaste. Solo queda lidiar con eso. Pero ante todo, quiere a México, ¿sí? A los únicos que les agradó que Claudia subiera a la presidencia es a Adrián Uribe y Sergio Mayer. Pues Sergio Mayer les calla la boca a todos con su mensaje contundente. Es que estaremos gobernados por una mujer fuerte, inteligente, empoderada, que me llena de satisfacción. Muy orgulloso. Pero, hey, Adrián no se queda atrás. Que haga las cosas bien. Que sea congruente, que sea honesta. Pues él solo quiere que Claudia sea honesta y lleve a un mejor rumbo al país. Que sea una persona que lleve a un mejor rumbo a este país. Los internautas ya empezaron a criticar las posturas de los famosos. Pero no es una novedad para ellos que cada paso que dan es una crítica que reciben. Pero a todo esto, ¿sabes quién es la primera mujer presidenta de México? Claudia Sheinbaum es una destacada científica y política mexicana. Nacida en 1962. Es parte del Partido Morena y fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023. Estudió Ingeniería Física y tiene un doctorado en Energía. Ambos de la UNAM. Antes de ser jefa de gobierno, trabajó como secretaria del Medio Ambiente en la capital y fue delegada en Tlalpan. Es conocida por su compromiso con el medio ambiente y por implementar políticas sostenibles en la ciudad. Se postuló para la presidencia en México, lo cual logró ganar la candidatura y en octubre AMLO le cederá el puesto como la primera presidenta mujer en toda la historia de México. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con los famosos que piensan que es un error que Claudia esté al mando? ¿O crees que sí es una buena elección? Al final del día, Shane Brown gobernará por seis años México, queramos o no. Síguenos en nuestras redes sociales y activa campanita para más chismecito. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!